¡Suscríbete al canal! 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 Esto está saliendo muy mal, tío Muy, muy mal Estoy por reiniciar el combate Es que estoy por reiniciarla Porque está saliendo horriblemente mal Vale, un turno extra Te puedes mover para que no te afecte 73% de qué Ah, el daño del veneno, ¿no? No es para tanto Bueno, tengo a todo mi equipo en el puto suelo Tengo a todo el equipo ya en el putísimo suelo ¿Y a este qué le pasa? ¿Por qué se va a caer? Ah, tendones cortados, es verdad Probabilidad de sufrir daño cuando me muevo, tío Es verdad, no me acordaba de eso Vale, ¿y contigo qué puedo hacer? Podría tirar esto aquí, pero vas a hacerle daño a mis compañeros Este está muerto Ah, solo está vivo este Es que no puedo, ¿eh? No sé qué hacer con ella ¿Curar a alguien? Creo que no merece la pena, ¿no? Puedo pegarle a este que está caído Y le queda ya... Bueno, le queda un turno para levantarse Daños colaterales Y con la suerte que estoy teniendo No quiero pegarle a él Y me lo esquiva, tío Es que de verdad Qué mala suerte Este combate va a ser muy jodido, ¿eh? Este combate va a ser muy, muy, muy difícil Curación rejuvenecedora Es que... Podría ir a por él directamente, ¿no? Vale, este se le ha quitado ya la tontería Creo que debería ir a por él directamente Al menos con él Eso estaba bien ¿Te levantas? Nada, les quedé un turno en el suelo todavía a todos Dios bendito ¿Se muere con el veneno? No, se muere ella Tómate una poti Es que no puedes hacer otra cosa Y tú vas a tener que curarla a ella, ¿eh? Vale, ganas un turno más Podría matar a este O pegarle a este, ¿eh? Voy a matar a este Vale, uno menos Joder Joder, lo que quita el enano de nivel 13 De nivel 3 Hostia, los refuerzos, tío Reflejos lentos ¿Eso qué es? Joder, macho Qué paliza me estoy comiendo, tío OP desactivada ¿Qué es OP? Vaya hostión, ¿no? Gracias por levantarte, coño Lo que no sé es si comerme algo Tengo que ir a por esta tonta, ¿eh? Es la condición de victoria ¿Le puedes matar? Dos de vida ¿Puedes matar a este? Sí, ¿no? Aunque haya el ataque de oportunidad Da igual Vale, le queda muy poco Vale ¿Qué hago contigo? Bien, gracias Gracias por no fallar Un detalle Voy a tirar esto con la esperanza de aturdirla, ¿eh? Un poquito de suerte Me la merezco, ¿no? Un poquito de suerte Porque me la merezco Y vamos a matar a este tonto Es que te lo puedes creer, loco Menos 10 de esquiva, tío Bueno, de estos puedo encargarme Igual se retiran, ¿eh? Tendones cortados Igual se retiran En cuanto mato a los jefes Uno de vida Se ha morido con el quemado, ¿no? Puedo empujarla Vale Buena hostia Muy buena hostia Cargar no puedo Aquí me puedo resbalar y caer Daño colateral Bien Tú puedes curar a alguien, ¿no? Bueno, puedes pegarle a este ¿Está muerto? No No puede moverse Porque me va a hacer Otra oportunidad, ¿puede ser? No Me muero con tendones cortados Vale Buah, este le va a hacer daño a uno de los tendones Vale, mira Esto aquí está muy bien Le va a dar la precisión a todos Y tú, cariño mío Una puta bola de fuego Vale Y ya que estás Remátala Remátala Y debería acabarse el combate, ¿no? Bien Ha sido jodido, ¿eh? Dios, cuánta experiencia Brasalete es de la gran pinta Esto es para el enano Cinturón de catch Fuerza, ranuras y carisma Esto no es bueno Resistencia a la embriaguez Dos de constitución es vida Y resistencia al físico Joder, es muy bueno Túnica, compi, aventurero Para este tío O sea, me han dado un montón de cosas, ¿eh? Una apotida a este Y una apotida a este Jalapeno face Tranquila, te has jarentado, ¿eh, nena? Emplea pandemonio Estamos atrapados entre dos demonios Igual no es tan bueno, ¿sabes? Vale, buen combate Buen todo Hemos subido dos niveles A ver, han subido de nivel A ver, el guardabosque ganó algo, ¿no? Túnica Tres de protección, uno de coraje Pierdo uno de protección Pero coraje es mejor que carisma, yo creo, ¿eh? El cinturón no me interesa, lo más mínimo Luego, me dieron algo para él Barsaletes Dos de protección, dos de resistencias Vale, son mejores porque estos son mágicas ¿Y qué más me han dado? Un colgante, ¿no? Dos de constitución Tres de resistencia física Coraje inteligente, se lo va a dar a él Vale, mira, habilidades ¿Qué le puedo dar? ¿Puedo mejorar la cura? Que cure 75, ¿eh? Un escudazo directo a los morros El objetivo recibe daño y sufre el estado aturdido No es malo, ¿eh? Un ataque con espada Seguido con insultos Obligar al objetivo a girarse Vale, un taunt Un hecha en papá en veneno Causa daño y envenena el objetivo Me gusta lo del escudo, ¿eh? Aplicar aturdido me gusta Diez de parada ¿Esto qué es? Un ataque de oportunidad por turno Así mismo La paradina ¿Qué tienes? ¿Esto qué era? Se rodea de un aroma irresistible Que obliga a sus objetivos A volverse hacia ella Ah, esto está Mira, el martillo mejorado Aturde Causa más daño a los muertos Hechiceros Causa más daño a goblins Orgos y trolls Tampoco es que me interese Cada 20% más de daño ¿Sabes? Esto no lo utilizo mucho Esto aumenta la protección en 2 Con esto aumentaría 4 Y con esto aumentaría 6 Me puedo llevar este, ¿eh? Esto es una cara como la del enano Voy a probar esto Y ahora aquí, ¿qué tengo? La paladina ya no puede arder Causa ya todas las entidades a su alrededor Cuando activa su postura defensiva Dos de heridencia física por nivel Bonificación retrospectiva Esto es muy bueno también, ¿eh? Parada, parada Voy a ponerme esto, ¿eh? Vale Cállate, bobo Por si lo estoy grabando Tengo audio Sí ¿Qué hay aquí? Cofrelito Otro colgante Pusión de velocidad Colgante de recuperación de Thor Energía astral por turno 6 Esto sería, esto sería para ella, ¿no? Pero es que ella tiene un colgante mejor, creo, ¿no? Ah, no, mira, 4 Este le da 6 Vale, ¿me falta algo aquí? Me falta esta puerta Y me falta explorar esto, parece A ver ¿Hay algo aquí que no ha explorado? Ah, pero que no se puede pasar, ¿no? Y no parece que haya... Ah, eso es una subida Por ahí se puede subir de algún modo Pero claro, ¿cómo? No deja, ¿eh? No deja Ah, esta es la puerta del acertijo Que está bloqueada Que tampoco sé cómo se desbloquea esto ¿Cómo se desbloquea esto, chicos? No tengo ni idea, ¿eh? No sé cómo apartar esos barriles ¿Habrá algún hechizo para hacerlos apartar o algo? Vamos a ver al Goldbark Que es un demonio Creo que el Goldbark Es el boss opcional De las estatuas Creo que es este tío, ¿eh? Espero no enfrentarle Oh, ¿estás aún vivo? No esperaba eso ¡Estás tan increíble! No, creo que te desbloqueas tan mal Ah, bueno, ¿quién se importa? Todavía hemos cerrado el nivel Por cierto, ¿puedo preguntarte qué diablos estás haciendo en este... Buena pregunta, traveler Hace más de 30 años Ojo, ¿dónde me va a mandar? Me gustaría poder curarme antes Por si acaso Sí, venga, para adelante Deja de mierdas Lo que tengo muy poca vida A ver, ¿cuántas pociones tengo? Eh, pociones salud menor Voy a utilizar esta mierda Pum Pum Vale Vámonos, chicos Adelante, compañeros La hechicera es la única que puede entender al ogro Ah, claro, es verdad Desde un principio te lo reflejan Que ya es como la traductora, ¿sabes? Las pantallas de carga de este juego son muy grandes Las cargas Yo creo que es porque lo tengo instalado en el disco duro mecánico Y no en el SSD Puede ser también por eso Es que no instalo nada en el SSD Más allá del sistema operativo Y el, yo qué sé, Photoshop Y poco más En el disco duro mecánico Tengo instalados los juegos y demás Puede ser por eso Porque tarda tanto en cargar Se tarda unos ratos en cargar, tío No veas Puto pollo, ¿no? Va de París, vaya pro El pollo azul ¿Y a dónde me ha llevado esto? Me ha llevado a otra de las plantas, supongo, ¿no? ¿Se ha petado? No, ahí sigue cargando Es que vaya tiempos de carga, chicos Estoy por reinstalarlo en el SSD A ver si va un poco mejor Capítulo 5 La gran biblioteca ¿Dónde estamos? Biblioteca Son no muertas Hechiceras Qué guapo este libro Qué guapo este lugar Es un liche Hi, we're, uh We're kind of lost This is the great library of What? It was founded at the end of the first stage According to the will of Teclistere The great elf mage In order to gather the greatest wisdom Of all intelligent beings Must be loads of shampoo recipes here She said intelligent beings Oh, by Skellos' tablets Why didn't I know about this place Didn't they teach you anything on that school? We'd like to gather information On this cursed amulet Have you got any books on the subject? I cannot answer questions like those from mortals I am but a third rank leech Assigned to the administrators Who might help us then? If you wish to peruse our books You will need a library card As stated by the great library's room Sounds specific Oh, that's easy enough Once finished You'll have to get a visa from the main administration office in order to complete your Ya basta I didn't get that And that's it then? You'll have to get an entry permit certificate from our regular Oh, my poor head This is nuts And then? Then you can come back here Good Well What the hell is this? Consigue the sello of the liches Consigue the sello of the guard The books should be behind this massive gate No way in Where are they getting their legs in a twist for a couple of moldy old books? Formulario de registro Wait, what was it? What did they give me? Me gave me a hold Ah, well, it was for the other Eh, abilities Has subido nivel la elfa Un golpe de espada Que otorga un punto de acción a la elfa Si acaba con el objetivo Es verdad Todos los enemigos en el área de efectos Se giran hacia la elfa Blah, blah, blah Voy a aumentar esto Y de este lado Un rango máximo de más uno de las habilidades de ataque con arco Un disparo adicional de vigilancia Vale, eso Vale Biblioteca Ya hemos explorado Bueno, nos falta el tercer piso No hemos llegado al tercer piso, eh Biblioteca Tenemos dos misiones ahí Esto va a ser charla y charla y charla Ya veréis Aquí nos van a comer la cabeza ¿Qué pasa? ¿Tenemos que pelear? ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? ¿Y esta pelea tan random? 225 Joder Vale, espérate Tú, desde luego Ahí no puedes ir ¿Cómo la muevo, tío? No puedo moverla, eh No puedo moverla No puedo moverla No puedo moverla de sitio No me deja moverla, tío ¿Estás obligada a quedarte ahí? Y encima tengo que luchar sin curarme Qué injusto, coño Y la elfa aquí delante No tiene sentido esto, tío Vale, puedes ponerte aquí delante Puedes darle un golpe de escudo, ¿no? ¡Como! Vale, esto es un rico, ¿no? A ver, ¿dónde no puede darme? Supongo que aquí Vale, aquí Take this chicken chip Son level 7 estos tíos Vale, he reventado, eh Vamos a ponernos esto La defensa Lata de acero You can't see me You can't see me Vale, quédate ahí ¿Bolaso de fuego a este? No Sí Acaba de parar La bola de fuego Aquí tengo que tener cuidado Porque tengo daño colateral Bastantes daños colaterales Pero no creo que ocurra, ¿no? Otra vez parada Yo creo que estos esqueletos Me van a meter una paliza, ¿eh? Están muy fuertes estos tíos Bien, ese fallito rico ¿Cuánta vida tiene este tío? Está a tope, ¿no? Primera sangre No te muevas Que hay muchos ataques de oportunidad Y te van a reventar la putísima cara Vale, tú Tú no puedes hacer nada ¿Puedo tumbarlo? ¿Qué si lo tumbó? ¿Qué si lo tumbó? Vaya hostia Sprint Hice mal ahí Tienen mucha vida los esqueletos Doscientos cincuenta Que fumada, ¿eh? Nada No puedo estunearle No puedo hacerle nada, ¿eh? Este es muy bruto Que he intentado hacerme No puedo Vaya mierda de movimiento Acabo de hacer, ¿eh? Bastante lamentable Vale ¿Estuvo a los dos? Grande, nena Te quiero mucho Vale, pues ha sido un rebotiteo Bélfico, ¿no? Bien No ha estado nada mal eso ¡Ja! Vaya guantazo ¿Qué puedes hacer? Es que no puedes hacer nada, tío Y si me voy para atrás Ataques de oportunidad y de todo No Tengo que atacar Y quedarme delante, ¿sabes? ¡Cuidado con los libros! ¿Tú qué puedes hacer? Ataque de oportunidad también Vale Estuvo muy bien Si me pongo aquí Ataque de oportunidad este No te creo Es que no te creo No te creo que ha sido fallo En los dos Es que no te lo creo, tío Es injusto No importa Ah, vale Que se puede mover ¡Qué mierda! ¡Qué putísima basura de habilidad! Esto no es un enemigo Yo pensé que esto era un enemigo Hostia ¡Qué santa mierda de habilidad! ¡Dios bendito! Vale Vale, uno menos ¿Y tú, cariño mío? ¿Por qué no puede tirar habilidades? Ah, porque tiene un tonto al lado Entonces tengo que empujar a ese Pero no tengo como hacerlo A ver, ¿cómo hacemos esto, tío? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues estoy rodeado No puedo moverme, ¿no? Ataque de oportunidad ¿Y tú qué haces? A ver Bueno, puedes ponerte atrás Y hacer un giro, ¿no? Me da igual Ataque de oportunidad ese ¿Más 15 qué? Acaba de aparecer arriba Más 15 ¿Más 15 qué? Qué basura Qué basura de habilidad, hermano Qué basura de habilidad Grande, pícaro Tu aporte ha sido espectacular Está jodida la pobre, ¿no? Va a ir a por ella, ¿verdad? Que es la más débil Vale, fantástico Stuneadísimo Uh, le he liado Le he liado No, no, no me fijé en la vida Os lo juro No me fijé en la vida No me fijé para nada En la vida que tenía el personaje ¿Le matas? Madre de eso Pero ¿por qué se gira? Toma La verdad que el ladrón Me parece el peor personaje del juego Yo lo siento La verdad Pero me parece de lejos El peor personaje del juego, tío ¿Puede rebotar? No, no puede rebotar Bueno, pues mátale Uno menos Sí, señor Ahí, ahí, tú acércate Eso es No puedes correr aquí ¿Por qué no puedo disparar? Hay un enemigo ¡Ah, coño! Que hay un esqueleto aquí Joder ¡Lol! Me ha hecho un contraataque No puedo moverme Porque me hace ataque de oportunidad Ataque de oportunidad también, ¿no? Toma guantazo, cabrón 70 de daño, ¿eh? De hecho, voy a ganar un turno más Y te voy a matar Así se hace, querida Y ahora te pones a mele de este No es un objetivo válido ¿Cómo es que no es un objetivo válido? ¿Por qué no puedo utilizar esto aquí? ¿El disparo lejano? Ah, porque no le ve No le ve Que poco oscura, ¿no? Todo es subir eso Listo Joder Joder Con los esqueletos Esto es lo que han costado, ¿eh? Casco de crimdil En la aplasta cráneo Dos de protección Vale, esto es para la de este Otro escudo Sólido de protección ¿En serio? A ver todo lo que me han dado Llevamos demasiado peso A ver Me han dado un montón de cosas Dos de protección Tres de tensión física Hombre Cuando este es grindo Y el pingüino Ya me los quité antes, ¿no? Sí Hacha durandil De la chulería Ecléctica 31 a 31 Dios lo que aumenta Me baja la precisión un poquito Pero me da 6 de... Dios ¿Dónde está esto? Vaya pedazo de hacha, ¿no? Es como de otra... De otra rareza, además Y el martillo es para ti, creo, ¿no? 38-42 Dios Curación otorgada, además Se acaban de fedear un montón, ¿eh? Malote 4.000 Malote 200 4.000 Cuatro de protección Uno de carisma Voy a quedarme con ese Tu única de los campeones De Drift, Ledit Protección y agilidad Esto no me vale para nada Bueno, tiene mucha precisión la espada, ¿eh? Nah, pero ya tiene ya suficiente precisión Agarreras de tripas podridas Uno de protección, 5 puntos de vida, ¿no? Rodilleras, cacerola de no sé qué Uno de protección, 10 puntos de vida Nah ¿Me han dado algo más para algún otro personaje? Botas de cuero viejas Ya estaría, ¿no? Vale, pero yo lo que necesito... Uh, es que sigo con mucho 3.70 3.70 Voy a tirar cosas que pesan mucho No va a hacer nada Esto también Desechar Ya estaría ¿Esta cuál es? Caballeros malditos de torpes Caballeros malditos... Caballeros malditos para torpes Ponía ¿Puedo descansar aquí? Ay, ¿podría descansar aquí? Antes de pelear Tócate la... Barman maldito Y podría haber vendido aquí también Mira ¡Uff! Un bastón nuevo, ¿eh? Daño 19 19.34 20.35 Este tiene menos... Este es de curación Voy a comprarlo ¡No! ¡No mi gold! ¡No! ¡No mi gold! Cáete, tonto Botas del encantamiento focalizado 1 de protección 15 de... Ok Brazaletes de enano No sé qué 4 protección 1 de fuerza Anillos del conocimiento inútil Daño crítico 0.1 Esquiva 3 Amuleto de lucidez 2 de inteligencia 3 de esquiva Esto es para la hechicera, ¿no? Hostia Acabo de gastar Una de pasta Mira Pero a la hechicera Voy a equiparla Que flipas con esto Con esto ¿Y qué más compré? Ah, esto ¿Y comprar algo más? ¿Puede ser? Brazaletes de estos Creo que nada más, ¿no? Ya está A la hechicera acabo de equiparla Que alucinas Comerciar Vender Voy a vender Todo esto, tío Botiquines Esto El brócoli Se pide dientes de oro Cinturones Colgantes Coraza Correa Tengo mil cosas Aquí que no me valen Para absolutamente nada Mira cómo he recuperado Todo el oro Pociones Tengo 50 tipos De pociones, ¿eh? Tengo 50 tipos De pociones Acabo de recuperar Todo lo que perdí De oro Entonces Luego me queda El otro combate, ¿no? Que supuestamente Seguramente Aquí haya otro combate Os queréis mover Que sí El carnet Lo que tú quieras A ver El primero que hay aquí Antes de continuar Epa Ahí hay algo Han ido de agilidad menor Uno de agilidad ¿Quién no tiene anillos? Mira, a ella le falta un anillo Pues para ti, nena A ella le da muy bien La agilidad ¿Ahí no hay nada? No Combate, ¿no? Tiene toda la pinta Combate este sitio Abrirnos paso a la fuerza ¿No? Ah, pero son pocos Son seis Nada, pero aquí lo dejamos ¿Vale? Vamos a guardar aquí la partida Quiero probar a la maga, ¿eh? Que la acabo de equipar Que puto alucinas Chicos, lo dejamos por aquí Capitulazo Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Igual que un like Y si queréis un comentario Gracias por todo Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video